Damos la bienvenida a la señorita Leslie Arevalo, ella es la virreina del Cantón Girón, nos viene a hacer una invitación y obviamente con el saludo correspondiente. Leslie, buenas noches, bienvenida, coméntenos, ¿qué le trae la visita acá a este medio? Muy buenas noches, estimado Eloy, público televidente. Esta noche vengo a compartir con ustedes un proyecto que estoy realizando, con el cual busco llevar una sonrisa en una fecha como hoy, que es la Navidad, a nuestros niños y personas de corazón grandioso, esto mediante un pequeño agasajo. En las diferentes comunidades de nuestro Cantón, mi proyecto se llama Un Sueño Navidad. ¿Cómo es la aspiración de usted? ¿Cómo se ha proyectado para justamente receptar esta colaboración, con esta ayuda de la ciudadanía? Mi objetivo, bueno, en tal, es poder llegar a los niños y las personas que pueden llegar a no disfrutar en tal nuestra Navidad como nosotros, sino necesitan una pequeña ayuda, para que puedan disfrutarla también como nosotros. ¿Cómo podrían ayudar las personas? Bueno, en este caso yo estoy pidiendo que me donen caramelitos, yo que sé, una librita de arroz, aceite, lo que ustedes puedan donarme a mí. Ya. ¿Dónde pueden las personas que deseen colaborar hacer la entrega? ¿A dónde pueden hacer llegar? ¿A lo mejor a qué número se pueden contactar? ¿De qué manera pueden ellos ponerse en contacto con usted? Estamos recibiendo las donaciones en la pastelería y panadería Sweetheart, que está localizado en las calles Córdoba y Arturo Sández. También pueden comunicarse... Al parque infantil, ¿no? Sí. De la Concha. Sí. Ya, perfecto. También pueden comunicarse a mi Facebook, que estoy como Leslie Arevalo, o a mi número personal, que es el 098-402-8220. Ahora, ¿hasta cuándo tienen ustedes planificado o tiene usted planificado hacer esta recolección de los donativos y cuándo piensa hacer la entrega? Pues, desde mañana vamos a empezar a hacer la entrega, por lo cual ya tengo algunas donaciones que nos han estado haciendo y estamos recolectando hasta los días 13, 15 y 16. Ya. Ahora, también las personas, a lo mejor si alguien dice, yo no tengo transporte o puede usted ir a lo mejor a mi casa, o bueno, alguna forma, ponerse de acuerdo para poder recibir donativos, ¿también lo hay como? Claro. Nosotros estaremos, bueno, estamos buscando a personas a las cuales lo necesitan y también estaremos saliendo a comunidades para entregárselas a las personas. Ya. Perfecto. Leslie, ¿algún mensaje más que desee dar usted a la ciudadanía que está en este momento en sintonía? Pues, agradezco nuevamente por darme este espacio para dar a conocer mi proyecto y invitarles a las personas que quieran sumarse a este proyecto al apoyo a crear una sonrisa más. Bueno, y de hecho hace falta mucho apoyo porque la actividad esta es bastante dura, el llegar, el transportarse, el ir a un lugar o a otro requiere mucho esfuerzo y también se requiere ayuda y participación de muchas personas. Sí. Perfecto. Agradecemos a Leslie Arevalo, virreina del Cantón Girón, quien ha hecho esta solicitud, esta petición a la ciudadanía a colaborar para llevar sonrisas, para llevar un poquito de alegría a las personas que más lo necesitan durante esta temporada navideña. Ella nos ha dado ya a conocer su número de contacto, a dónde pueden las personas que deseen colaborar, también acudir a hacer la entrega de sus óvulos y esperamos que todo resulte muy bien. Gracias, Leslie. Buenas noches. Nosotros vamos a una pausa publicitaria, regresamos enseguida con más informaciones.